De ultimo se aclaro al canche Ay canche Demasiado tarde La mayoría de la gente van a decir canche eso no te conviene Porque la gente ya vieron los otros videos ya como se comporto Maritza La niña es muy berrinchiva, parece una niña de 4 años y tiene esas berrinches Como hay veces que los hermanos le dicen mira esa patoja no te conviene ¿Acaso con vos se duerme? Si, después se arrepienten Canche pero así como yo, disculpenme, soy su compañera de trabajo, nos llevamos bien Pero si usted en verdad quiere a Chelly luche por ella Tal vez todavía tiene una oportunidad Tiene un espacio ahí, te voy a meterse Tal vez hay un ojito ahí por ahí Si hombre cabal igual Aunque sea de la adicto irte a la cancha Aunque sea sin freno pero ahí va Está esperando tus respuestas Yo pues me he dado cuenta todo de que el de la Maritza con el Mario Igual no se mira algo feo también de que se están peleando y todo Si Así como no se puede muchacha Cuando yo estaba peleando con Mario yo le digo su comida y su agua y todo Si nosotros lo hemos visto A eso ya me di cuenta yo Eso me fijaba cuenta también yo En vez de que la novia decía yo La otra vez me di cuenta yo que adentro de la calle le voy a un vaso de llamo Si ¿Se acuerdan? Si me acuerdo Allá adentro eh Allá adentro eh Y la otra vez me acuerdo yo yo miraba al borrado también de la Maritza Cuando yo no estaba bondado Me dijo, me mandó un mensaje y me dijo Canche ahí te dejé tu agua en la red Y la golosina está arriba Si la golosina está arriba Y un vaso de llamo Y un vaso de llamo Madre le dije Que onda amor Ahí iba con el plato adentro Y el ajá Me dejó a darme comidita y todo Cuando el canche tenía gripe Cuando estaba enferma La otra vez igual Cuando el canche estaba enferma Ya estaba preso Ya estaba preso Cuando el canche estaba enferma De grabar Canche fue para adentro Como ya había agua pura Ahí no tiene los jefecitos No tiene agua pura ahí Me dijita Ajá El canche vino y se fue para adentro Como la Maritza vio que no se fue a sentar en la mesa Agarró un plato Porque ese día era Chomín Agarró un plato de Chomín Y iba corriendo detrás del canche Y iba para adentro Agarró un plato de Chomín Y iba corriendo detrás del canche Y iba para adentro Si es cierto o no Maritza Si es cierto Como aquí se cuenta de todo No hombre Lo que no corre Ajá Y pues yo me daba cuenta también Pues de todo eso Y no No se puede Puede ser de que Lo que estaba haciendo Igual yo me sentía malo Porque los mayores están en la calle Andaban mal con la Maritza Si Y ella va adelante Y él va atrás Y él va adelante Y él va atrás Y el parte de eso Lo agarró de Chomín No El zorrillo va atrás Y yo agarró Hoy si me ganaste la vuelta Dale Vaya madre Pero como dijo uno Ya confesaron Usted va a meter aquí Confesar a mí Va La verdad te recuerdas Cuando nos sentamos Junto con el día Sábado creo que fue Cuando empecé a barrer solo Ajá Yo si en verdad Estaba platicando con la Cheli ahí Y pues si Para empezar va Le di un beso en la mejilla Así en serio Uy 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 Besos ahorita para que se vea No porque ahorita está todo cool No pues si No es que tiene Si de verdad lo quiere va Un beso en la mejilla Y Si de verdad lo Mira De verdad que la quieres va Si Un besito en la mejilla Va En tu cara En tu cara En tu cara Maritza Están echándole más brazos al fuego ¿Vos Maritza Tienes que preguntarle ahí al cancha Ah Porque Sí Vaya La verdad también ¿Qué? Porque ella quiere llorar Ah ¿Se vale llorar? No porque Porque mira pues Ella confesó de que sí quiere al cancha Y de tanto Ahorita Pero ella tiene que sacar la verdad Maritza llora como lloré yo Ajá Sufrí como sufrí yo No sé A ver allá Ya siento nada Va O sea Me puso A ver que Maritza le hizo llorar Porque fue corriendo y todo Quise contestarlo Pero como estaban todos No yo me di cuenta también Que la 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 no pero por qué me dijo elegir a ella y la chile me dijo porque mala onda como está haciendo llorar al mario y bien yo le dije yo también así de con poniéndome en el lado del lugar de mario también valió y mala onda porque igual es que está pariendo más con ese dolor ahorita es el mar y ahí estamos disimulando tu dolor si no porque igual ahí está más ciego mira pues si el ciego con señas entienden en la cara si a cancha y cancha tiene que hacerle gancho pero es que yo no sabía que si cancha me quería no porque yo la verdad estoy enamorada de varios bueno no pasa nada pues ahorita tomó ya me enteré también de que ella sienta algo por mario y si no hubiera sido así tampoco me hubiera dado cuenta y pues igual de paso no pasa enterando de que la marita siente algo por mí también y yo ni en cuenta pero te doy ánimo ahí cancha mujeres hay un montón dale zóculo ahí zóculo cancha él tiene uno solo uno tiene si pues todos estamos esperando la respuesta de cancha si bueno yo ya le di una oportunidad a la chile y vamos pero ahí dice que disculpad marito pero dice que no no se puede bueno porque bueno yo también me he dado cuenta de todo pues y no y no pues no está bien también todo lo que haces de que también dijera a las personas que te comportas como una niña chiquita y si pues tienen razón también porque son viriches que también no tienen sentido para mí no tienen sentido también y pues uno ya ya está agrandecito también pues uno tiene que entender algunos disgustos también que pueden pasar yo sé que pasan algunos disgustos yo te entiendo también y pues se pueden arreglar entre ambos pues no hay necesidad de que estén peleando en la calle y todo eso es mejor platicarlo que se sentaron ustedes dos y platican solos vamos para llegar a un acuerdo también por ahí sí que disculpadme pero no puedo también yo ajá porque igual yo me di cuenta de todo también pues y conmigo también no se puede ese no acomoda vaya ¿No se puede? Ya va listo Acá va Tronaste Que disculpa también Pues esperabas otra respuesta también, pero no Ay 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 muchachos ¿Me estás desmarando y te quedaste así? Vaya, tu cara te está haciendo la chela Tu cara, mamá ¿Qué lo digas tú? No, como yo, mira, estoy como un chumín, soltero, así, una pelea Puro pichi, que vale Puro pichi Sí, porque la verdad no me gustaba como lo trataba ella, así normalmente solo Me la hacía llorar, porque ese día hizo llorar y a mí no me gustó O sea que la chela le cae mal que la trata, madre O sea que la, viera la chela, se voltó su coraje y le viera arrastrado a la madre que se siente Ah, lo viera arrastrado yo, ¿verdad? Ajá ¿Cómo se aguantó? Se aguantó Me aguanté porque no, no quería hacer un escándalo Sí, porque ya ahorita que se declaró O sea, los declararon Tres de ti, pues Ya, pues Yo nunca me daba acerca de ella, mi nombre No Pues con ningún problema, si ahora ya está soltera, pues Como dijo que estoy soltera, ya hago lo que quiera y de la canción, ma, pues Solo ella, voy o no, porque te vas a traer Sí, por eso Solo hicieron cambio, no más Cambio, no Plato de segunda mesa, que ahorita... Vieran esperarla por Navidad, muchas personas entraron a cambiar, no esperaron No, pues yo ni no... Yo no me meto ahí, pues No se ve nada bien también, bo ¿Tú vos decís lo querías? Lo querías ¿A quién? A la chela A la chela Ah, pues a la chela y sinceramente sí, babá Ajá Pero igual no se puede hacer nada también, babá Porque ya... Ya son ahí parejas con el Mario, babá No se puede hacer nada también, babá Ajá Ajá Hay que aceptarlo, babá Hay que darle por otro lado, mamá Sí, es cierto Entonces yo me quedé con Mario Ajá Comételo Es que no me lo voy a comer, simplemente... Ah, ya, 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 no más si estoy disfrutando Entonces no me digas que me lo comas, porque cómo se va a comer Vaya Pues no te inoje eso, porque yo no me estoy enojando porque... ¿Yo me estoy enojando? Sí, porque... ¿Y con la cara que te vas? Sí ¿Ya me voy a llorar? Sí, pues ya me enoje Lloramos ahorita Pues si voy a acuerdos, me dicen que no... Que de todo no vamos a querer Neito, con las que yo tengo, no quiero tampoco No, yo no Yo tampoco te amo, pero... Sinceramente Normalmente Mira, yo tenía más que todo, ya estaba pensando Tengo problemas en la casa, tengo problemas en el caminaje Y ahí está la casa Y ahí está la casa, puchica Ya me desesperé bastante, ya Se desespera Ya yo nada me estaba desesperando, no Yo solo estoy tanto tiempo y todas las cosas Y si iba a seguir así, pues... Mejor se lo digo Y una vez que ya no, pues yo ya estaba bastante desesperado a la mesa Deja, yo ya no regresar, jamás Ni por el vuelto, ya Ni por el cambio Ni por el cambio Ni por el cambio Ni por el cambio Nada Nada Charamo Bueno La cuestión, hombre Fulidad, Chele A mí me gusta que ella lo traten mal Que lo haga llorar Y que él también le de atrás ahí Detrás de ella Y ella nunca, o sea... No... Más que todo ni le hace caso Ni le importa Ni lo permití Pero se ve que no hay amor ahí Si estuviera haciendo unas bautas Van a decir la gente que yo soy tal y tal Eso no quiero yo Mejor me comporto Pero ahí sí que El detalle tal Porque aunque se quede callado Porque está viendo como que si no lo querías ¿Qué pienso yo? Está viendo que no quiere mi porte Porque vos cuando ves un ejemplo En el que vas a tomar un escándalo La gente va a decir que si estás comportado de mal Pero si vos vas a hablar como gente civilizada Diciéndole todo lo que han platicado Porque quieran o no Ellos dos me imagino que tienen planos Bueno, no sé Sí No, pero la verdad Teníamos Sí, exacto Imagínate, hasta ahorita Disculpen ahí Yo no creo que por lo menos así Maritza Vaya a dejar ir todo este tiempo Que han vivido juntos Imagínate son un año y cuatro meses Imagínate vaya Ustedes pueden Cinco ya Un año y cinco meses Hablando formalmente Ustedes pueden arreglar sus cosas Ajá Pero ahí no se puede Mira Pero queriendo No, queriendo no se puede Porque él Más que todo Yo está con la chela Pero mira Yo no voy a andar rogando Ella fuera otra va Mira Tenemos nuestros planes ¿Qué vas a hacer con ella? Yo ya puedo Arreglar otra reacción va Mira La chela disculpando Por lo que te dije va Y toda la cosa Porque ahí se está dando Veo que ella no lo quiere Porque mira pues Así como yo Mira un ejemplo No es como lugar de Mario O sea De que por lo menos Él le preguntó algo a Maritza De que si cambiaba su carácter Y Maritza no le dio respuesta buena No Quiera o no Uno se pone a pensar De que ella no va a cambiar Por nada pues No ¿Por qué le dijo? Por eso No, así como está Maritza Por lo menos Usted tiene un tiempito con Maritza Antes de que le diera la respuesta a Chen Usted le hubiera dicho Que pensara bien las cosas Los planes que usted tiene Reaccionar O ya quiero o no Maritza Porque yo mire ahí que él O todavía la quiere O ya no sé Maritza Mira